El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Buenas noches Carlos y buenas noches tengan todos. Para el día mío nos esperan condiciones inestables con algún crecimiento de nubosidad que nos trae a tener condiciones con precipitaciones, chubascos leves aislados en varios sectores de las regiones junto con actividad eléctrica que esto es producto de una humedad que entra por parte del océano Atlántico trayendo un poco más intensidad en algunas zonas y en otras un poco más débiles y aisladas las lluvias. Karina continúa en su actividad, es una tormenta tropical por parte del océano Pacífico y también tenemos a Lowell que ahora es un huracán y está un poco más intenso también su ruta es mar adentro y no va a tocar tierra firme así que nosotros no nos preocupamos por eso en este momento. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto menguante y demos gracias a Dios por ella. Vamos a una breve pausa comercial y les traigo más información después de la pausa. Indufesa Do It Center En la ciudad capital el día de mañana esperamos condiciones inestables podríamos tener precipitaciones durante todo el día pero en momentos también presencia de los rayos del sol sobre todo en las horas del mediodía oscilando entre 16 y 30 grados las temperaturas y con la humedad presencia en el ambiente de 63% En la ciudad de Comayagua esperamos también cielos que estén nublados con alguna leve posibilidad de tener lluvias pero está siendo aisladas con presencia en los rayos del sol una máxima de 33 grados llegando con temperatura más fría de los 19 y la humedad presencia en el ambiente de 56% En la ciudad de San Pedro Sula esperamos lluvia junto con actividad eléctrica en cualquier momento del día siendo más intensas por las horas de la noche oscilando entre 22 y 34 las temperaturas y la humedad presencia en el ambiente de 70% En la ciudad de La Ceiba y sus alrededores también esperamos lluvia siendo más intensas por las horas de la noche junto con actividad eléctrica oscilando entre 24 y 31 las temperaturas y la humedad presencia en el ambiente de 77% En la ciudad de Choluteca esperamos cielos prácticamente despejados a muy poco nublados oscilando entre 23 y 38 las temperaturas con la humedad presencia en el ambiente de 48% En la ciudad de Santa Rosa de Copán esperamos lluvia siendo más intensas por las horas de la noche oscilando entre 17 y 28 grados las temperaturas bastante frescas que es normal para esta zona y la humedad presente en el ambiente de 72% El oleaje y el nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 3 a 5 pies puede llegar hasta los 7 pies mar adentro y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies siendo eso relativamente normal para este océano Eso ha sido todo de mi parte, regreso con usted Carlos que tengan una feliz noche, nos vemos mañana El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center Hágalo bien